El ERIE de Cruz Roja ha atendido esta madrugada a una decena de inmigrantes subsaharianos, todos ellos varones, que había conseguido llegar a la playa de Acalamocarro a bordo de un atoy, una embarcación de plástico que dirigían con remos y que tenía únicamente la capacidad para cuatro personas como máximo. No obstante, burlando a la muerte, los diez inmigrantes se subieron a bordo de la embarcación y remaron hasta llegar a una de las playas de la zona de Acalamocarro, en donde desembarcaron y emprendieron la huida, siendo encontrados casi un kilómetro después por patrullas de la Guardia Civil. Todos los inmigrantes se encuentran en buen estado de salud y han sido trasladados por el ERIE de Cruz Roja a las dependencias policiales para su posterior ingreso en el CETI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!